Soy de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Venimos a Calle Angosta, es la primera vez que venimos al festival. A nosotros nos gusta, sabemos andar por los festivales, pero a Calle Angosta es la primera vez que venimos. Los turistas ocuparon los hoteles de Villa Mercedes. La ciudad, con un 100% de ocupación, se vestió de fiesta. Siempre nos hemos acostumbrado ya a esperar la fiesta en la Calle Angosta. ¿Cómo la ha visto este año? Muy linda, muy linda. Realmente, creo que debe ser uno de los años que mejor se ha organizado, me parece. ¿Qué es lo que más le gustó de Calle Angosta? Todo, todo. Muy lindo, organizado, la gente muy respetuosa. Lindo, muy lindo. De Mendoza. De Mendoza. Bienvenidos a Villa Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Eduardo, ¿cómo ve Calle Angosta? Es hermoso, es muy lindo. La verdad que siempre tuvimos ganas de venir. Y bueno, en esta oportunidad se nos dio por la factibilidad y estamos muy contentos, muy conformes. Siempre es una alegría estar con los amigos y bueno, estar entre cuyanos. Artesanos y pequeños productores aprovecharon la oportunidad para mostrar y vender sus productos. ¿A qué se dedica? Cuéntenos este trabajo. Estamos en la quemadera, estamos en talleres, talleres independientes. ¿Qué estás poniendo en este caso? Son veladores y azucareras, artesanales. Tenemos plantas aromáticas, tenemos la ruda, bueno, que dice que espanta a las brujas, ¿no? Dicen. Bueno, nosotros las tenemos que tener porque lo requieren mucho, ¿eh? Y estevia también, estoy viendo que tienen. Sí, también sí. Tenemos, hacemos todas estas plantas aromáticas, son caseras. Las hemos hecho nosotros en casa. La fiesta nacional de la Calle Angosta no solamente deleita a los amantes de la música cuyana, también hubo opciones para quienes disfrutan un buen plato de comida. ¿La cocina también no puede faltar en Calle Angosta? No, los choripanes son infaltables. Nosotros le ponemos tomate, le ponemos lechuga, chimichurri, le ofrecemos condimentos de toda clase, salsa criolla. Cuéntenos esto tan importante, es estar comiendo en plena Calle Angosta. Y sí, porque yo venía a actuar acá a la Calle Angosta, vengo de Luján, Mendoza. Yo soy canto-actor, tengo... así que ya estoy ahí en Los Mirandas. ¿Y cómo es esto de vivir la fiesta de Calle Angosta? ¿Cómo ha visto el crecimiento de Calle Angosta? Yo primera vez que vengo. He venido antes, sí, conocerla a la calle, pero no, nunca había venido a la fiesta directamente y así a andar. Primera vez. No, hermosa, yo estuve anoche también y hoy estoy acá cenando. No, hermosa, yo estoy acá cenando.